Y que duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos Entender que tú ya no y que yo si me quedo aquí sentado Viendo como para siempre se convierte en un amor equivocado A partir de ahora no, no quiero a nadie, a nadie aquí a mi lado Ay, ay, ya está, se va encendiendo solo es como un huracán Dentro de ti que va incendiando todo Ay, ay, ya está, te llega en un segundo Se queda en ti y en mí aquí y ahora y que se acabe el mundo Y si dices que no entiende te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, mime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo, pero yo no lo decido Tú dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro Aunque tú me digas no, yo ser sí, mis besos serán disparos Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado Ay, ay, ya está, se va encendiendo solo es como un huracán Dentro de mí que va incendiando todo Ay, ay, ya está, se llega en un segundo Se queda en mí y en ti aquí y ahora y que se acabe el mundo Y si dices que no entiende te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, mime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo, no lo decido No lo decido No lo decido Tú dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro A partir de ahora yo haré que tú me quedes aquí a mi lado Y si dices que no entiende te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, mime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo, no lo decido Y ya, ya está, se va, no lo entiendo Solo es como un blanco, dentro de ti Que no entiende todo Tú no puedes detener aquello que ya está contigo Y perdona si te llamo amor, pero yo, no lo decido Gracias por ver el video